¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Yo creo que la percepción es importante, Carlos. Pese a que todavía existe esa habitabilidad de calle que todos observamos en gran parte de la ciudad, sobre todo en la parte norte, sí se ha reducido. Se ha reducido. Las estadísticas que el policía nos ha informado son importantes. Desde luego que tenemos que mejorar en algunos aspectos y en eso precisamente venimos trabajando de la mano de este componente para que atendiendo las instrucciones del señor alcalde podamos en un momento dado tener mejores resultados y que las comunidades entiendan que la presencia va a ser permanente. Y por supuesto está trabajando en un proyecto importante para mejorar todo el sistema de cámaras en la ciudad, mejorar el sistema que hay y unas nuevas que nos van a permitir una acción más efectiva de fuerza pública.